Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ha ganado España 0-1 en Atenas con este gol de penalti de Pablo Sarabia. Y España ahora, con el empate en casa ante Suecia, le va a deparar al Mundial de Qatar. El partido no ha sido bueno, evidentemente, no ha sido bueno. Vamos a analizar bastantes cosas desde Grecia 0-1, pero antes, ya sabéis lo que nos manda Adri. Para que os suscribáis, amigos de Mundo Maldini. Gracias a todos los que lo estáis haciendo ya y gracias por toda esta fidelidad vuestra, evidentemente. Esta noche, por cierto, comento en Movistar el Brasil-Colombia. Mañana vais a tener los resúmenes de los partidos de Sudamérica que se juegan esta noche, que son varios. Y mañana lo voy a Argentina y muchas más cosas. ¡Vamos allá, venga! Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Grecia 0-1 con ese penalti de Sarabia en un partido que empezó muy bien antes de jugarse, porque, lógicamente, la derrota de Suecia, sorprendente derrota de Suecia en Georgia, hacía que España ya no tuviera tanta presión. Pasar lo que pasara, España ganando a Suecia en el último partido sería primera de grupo. Pero es que, además, España ha ganado el partido y, con el empate en casa ante Suecia, España será primera. Es un partido que, ojo, que tiene su miga todavía. Hoy Suecia ha perdonado muchísimo en ataque y es un partido que no va a ser fácil, yo creo. Pero bueno, en cualquier caso, una buena noticia para España. No un buen partido de España. Vamos a analizarlo bastante. Estos son los 11 amigos de Mundo Maldini. Vamos primero con Grecia, como siempre decimos con el equipo local. Con Blajodimos, el portero del Benfica, con defensa de 3. No es por nada, pero la verdad es que hemos clavado el 11 que os ponía en la previa en ese vídeo. Exactamente ha sido este 11 de Grecia. Con Goulas, Chabellas y Tsimikas como central. Janoulis y Androutsos. Y luego Siopis, Mantalos. En realidad ha jugado Bachalakis bastante cerca de Siopis. Y luego Mantalos con Pablidis y con Basouras. Hubo cambios, metió varios delanteros, acabó con defensa de 4, metiendo a Tsimikas del lateral izquierdo. Pero no le ha funcionado prácticamente Grecia. No ha creado ninguna ocasión de gol. Es que ni se ha acercado con peligro prácticamente en todo el partido. Y la selección española, antes veíamos fugazmente. Así ha salido con un equipo con, digamos, un equipo, una mezcla de titularísimos y suplentes habituales. Para, yo creo que, reservar jugadores para el partido de Suecia, que es el clave, el decisivo. Una y Simón en la portería con Carvajal, Inigo, Martín en la port y Gaia. Quiero cambiar a los laterales porque ha jugado Inigo por la izquierda y Laporte, siendo zurdo, por la derecha. Con Gaia, que ha jugado bastante bien el primer tiempo, llegando bastante al ataque. Luego Rodri, Gabi y Coque con Sarabia, Morata y Raúl de Tomás. Que ha debutado, lo que ha hecho ha sido ir cambiando permanentemente las posiciones. Sarabia arrancaba más desde la derecha, luego ha sido intercambiando con Morata. En un partido en el que, a ver, el partido no va a pasar a la historia, no nos vamos a engañar. Ha sido un partido bastante aburrido, bastante plano, bastante plano. España empezó bien, empezó moviéndome la plata. Aquí tenemos la foto de Gabi, que me ha parecido de lo mejor de España. Creo que Gabi, jugando como interior izquierda, lo que pasa es que pensando en clave Barça, esa es la posición de Pedri. Pero Gabi, jugando como interior izquierda, hoy me ha gustado bastante la primera parte que ha hecho. Participando bastante. Era el que, digamos, se filtraba un poquito más, porque Coque estaba bastante más fijo cerca de Rodri. Coque lo que ha hecho ha sido no perder muchos balones y intentar darle velocidad a la pelota, pero ha sido Gabi el que se ha colocado un poquito más arriba. Aquí tenemos a Sarabia, que ha marcado ese penalti y llevaba, por cierto, España fallando cinco penaltis consecutivos. No cuento las tandas. En juego, cinco penaltis consecutivos, lo cual es una auténtica barbaridad. Así que era una responsabilidad tirar este penalti y lo ha tirado perfectamente Sarabia para marcar el 0-1. Era un partido que España dominaba, dominaba con bastante claridad, porque Grecia tiene lo que tiene, que es poco, no nos engañemos, es poco. Encima le faltaba a Bacasetas, que es su jugador más interesante de tres cuartos de campo cerca de la delantera. Se queda sin delanteros de primer nivel. Chimicas jugaba como central por las bajas de los centrales. Es decir, que hoy Grecia, la verdad que poco podía hacer y poco ha hecho. Ahí tenemos a Giannullis con Carvajal. Quiero comentar una cosa, mientras vemos aquí ese gesto de Pablo Sarabia. Aquí lo tenemos con Gallá. Ahí va a ir yo, amigos de Mundo Maldini. El tema de Gallá. Quiero vuestra opinión en los comentarios, porque el partido ha nacido brillante, pero ha dejado muchas cosas para comentar. Gallá me ha parecido bastante mejor en ataque de Carvajal. Carvajal ha llegado poco por la banda derecha, ha llegado mucho más Gallá por la banda izquierda. Y España al final volcaba el juego por ahí, porque por ahí estaba Gabi. Por ahí iba habitualmente Morata o Raúl de Tomás. Y por ahí llegaba Gallá. Y por ahí ha llegado la jugada de mayor peligro. De hecho, en la jugada que luego origina el penal, tiene el córner, es una jugada por la banda izquierda. Gallá en la primera parte ha llegado más. En la segunda parte, la verdad que han llegado bastante poco. España prácticamente no ha creado peligro en toda la segunda parte. En una segunda parte, lo mejor que podía pasar era que pitar al final. Porque poco a poco los griegos han ido creciendo ligeramente. Y han intentado atacar. Pero la verdad que la sensación es que en ningún momento ha incomodado a España. Pero bueno, el partido ha sido tan flojo que casi casi lo mejor era que terminara con el 0-1. Bueno, Raúl de Tomás. Aquí tenemos la foto de Raúl de Tomás. Ha estado bien. Ha estado bien. Yo no estaba comentando el partido en copia. Ha estado bien. Se ha movido bastante bien. Es un jugador que técnicamente es bueno para jugar cerca de los costados, aunque él es delantero centro. Lo que pasa es que pensando en una convocatoria para el Mundial, si finalmente España se clasifica, teniendo en cuenta que no estaban ni Ferran, ni Gerard Moreno, ni Ansu Fati, incluso ni Jeremy Pino, por ejemplo, y seguro que me olvido de alguno, ni Oyarzabal. Es muy difícil pensar que Raúl de Tomás tenga opciones para ir al Mundial en la lista. Pero bueno, tampoco te creas que me ha gustado mucho el partido de Moratae. Con lo cual, vamos a ver. Luis Enrique, bueno, yo creo que no le ha podido gustar mucho el partido. Mañana, si tenemos tiempo, creo que sí, aparte de los resúmenes de todos los partidos de Sudamérica, a ver si hacemos algo con la rueda de prensa de Luis Enrique, analizándolo un poquito, esa rueda de prensa. Pero yo creo que no le ha podido convencer mucho el partido, lógicamente. Lo mejor Gaby, ya digo. Y aquí tenemos a Morata, que se ha movido bastante bien, llegando cerca del costado izquierdo. Luego en la segunda parte hubo cambios. Entraron bastantes jugadores. Entró Rodrigo, entró Fornals, acabó jugando de 9 Rodrigo. Acabó metiendo en Luis Enrique, yo creo, para blindar el partido un poquito más. Para evitar cualquier contra a Rodri con Busquets. Entró Busquets y acabaron jugando los dos prácticamente paralelos, aunque Rodri se escoraba un poquito por delante. Hoy no ha habido esos desajustes defensivos, tanto en un equipo que casi no ha atacado, evidentemente. Con Inigo Martínez y con Laporte. Y bueno, España ha acabado ganando el partido sin sobresaltos, pero sin brillo. No nos engañemos. Es un partido bastante, bastante flojo de la selección española. Pero bueno, el 0-1 ante una flojísima Grecia. Le sirve a España para depender de sí misma, incluso con el empate, que esa era la clave de todo, ante la selección sueca. Que veremos, ya hablaremos de eso. Veremos, aquí está Dani Olmo, que entró en la segunda parte para intentar moverse entre líneas, pero prácticamente no pudo participar. Digo que en la segunda parte, pues España... No digo que no atacó, pero atacó mucho menos. Y desde luego no creo prácticamente peligro. La verdad que prácticamente no creo peligro España en la segunda parte. Así que un partido que no va a pasar a la historia. Casi casi ha sido más importante la victoria de Georgia sobre Suecia. Y sorprendente que este triunfo de España. Que es verdad que ahora mismo hace que España dependa de sí misma. Con el empate, España estará como todos esperamos. Y que como creo que va a pasar, sinceramente, en el Mundial de Qatar. Así que nada, 0-1. Y me voy a la tele, que comento esta noche el Brasil-Colombia. Ya digo, mañana tendréis un montón de cosas sobre el Brasil-Colombia. El resto de partidos de Sudamérica. Mañana se juega por la noche el Uruguay-Argentina. También tendréis el resumen. Y por supuesto analizaremos muchos más partidos clave en Europa. El Italia-Suiza. A ver si me da tiempo también a ver algunos partidos de hoy. Por ejemplo, el empate a cero de Portugal en Irlanda. Que hace que Portugal le valga el empate contra la Serie en la última jornada. A goleado también en Croacia, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Chao, chao.